¡Exacto, güey! ¿Sí? No puedo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Pues está muy cabrón, güey! ¡No, no, no, no! ¡Mira la cantidad de pies que se cayeron! ¡No, no, no! ¡Impresionante! ¡Pues yo vi uno cayendo, o sea, aquí, güey! ¡Ahí al ladito! ¡No, pues! ¡Ahí al ladito! ¡Ahí al ladito! ¡Ahí al ladito! ¡Ahí al ladito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!